Ay, Dios mío. Ay, perdón. Mejor los veo el año que viene. ¿Les parece? Sí, el año que viene yo... ¡Ah, ya fue el año que viene! Amigos, pues precisamente estamos en esta escenografía con estos grandes actores porque nos cuentan una historia y nos la cuentan en veintitantos años. Veinticuatro. Veinticuatro años, para ser exactos. Veinticuatro años nos van mostrando un día durante veinticuatro años. Y esta es la obra, nos veremos. Te veré el año que viene. Sí, aquí. Aquí. Aquí nos vemos. Sí, pero así cada lunes, más bien. Te veré el año que viene. Está en la diaterería, en la sala A, y está todos los lunes a las ocho y media de la noche. ¿Y qué les parece? Sí, qué mejor que en voz de estos grandes actores, que ellos son... Jimena Merodio. Y Oz de la Ro. Que nos platiquen para todos ustedes que buscan una opción, una opción para suspirar. Si tú buscas una opción para recordar, para rememorar, para sentirte nostálgico y con todas esas ganas de amar, tienes que venir el lunes aquí. Cuéntenos, ¿de qué trata? Te veré el año que sigue. Te veré el año que viene, trata de... Por eso digo el año que viene. Caramba, ¿no? Es la historia de George y Doris, que es una pareja que se conocen cuando son muy jóvenes, se conocen en una cabaña en California, y pues pasan una noche de pasión. Y entonces ellos tienen a sus respectivas parejas, pero George decide mandarle un bistec con el mesero en el restaurante de la cabaña de California. Esa es la mejor manera de ligarse a alguien, ¿están de acuerdo? Yo ahora lo haré, compraré bisteces y lo prepararé. Y chicle y pega. Chicle y pega. Pues aquí pegó y pegó. Y contuvo. Y contuvo. Y entonces, bueno, pues te pasan una noche romántica, y de ahí deciden verse una vez al año, pero ellos no son solteros. Pues no, están casados, tienen a sus hijos, tienen a sus esposos, y aún con eso deciden, pues aventarse esta relación de 24 años, viéndose una vez al año cada, cada febrero. Y este, y pues nada, o sea, en realidad es una historia muy bonita, fue escrita por Bernard Slade en 1975, estrenó en Broadway, y luego en el 78 le hicieron película, es un clásico, con Ellen Burstyn y Alan Alda, y luego en el 78 estrenó aquí en México con Silvia Pinal y Héctor Bonilla. ¡Uh! Sí. ¡Uh! 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 Y pues después estuvo en el 2004, me parece, y ahora pues estamos acá. Y ahora es la teatrería que recibe esta obra de teatro. Y cuéntenos, ¿cómo es que llegan ustedes a este proyecto y cuál es este proceso que tuvieron para llegar a estos personajes? Porque, amigos, déjenme les cuento que es muy bonito ver cómo tienen una trayectoria completamente, vas viendo efectivamente cómo van creciendo los personajes conforme avanzan los años en la historia. Y tienen un desarrollo, ¿no? Que cada año nuevo hay algo diferente y de verdad se ve una veracidad en cada momento de estos personajes. ¿Cómo fue que llegan a la obra y luego el proceso para abordar estos personajes, este trabajo? Bueno, llegamos a la obra en realidad por el sueño de una sola persona, que es el director, que se llama José Razo, que él conoció la historia desde hace mucho tiempo y pues él decía, ¿no? Tengo esta historia para ustedes dos. Y pues pasaba el tiempo y no pasaba nada. No pasaba nada. Hasta que ya pasó y él nos invitó a ser parte de esto y, híjole, es una experiencia increíble por la que siempre vamos a estar súper agradecidos con él y con su magnífica dirección y él es el creador de todo esto, junto con Oz de la Roca, que también es el productor. Entonces, ellos son las, bueno, pues los dioses del teatro. Sí, no. Y ahora, viendo que eres el productor, cuéntanos, ¿por qué has sido una historia de este tipo? Pues, ¿por qué no? O sea, creo que lo más bonito o algo muy bonito de esta historia es que, a pesar de lo clásico que pueda ser, en realidad es algo que a muchos nos mueve y que todo, cuando estábamos discutiendo el tema era como de, oye, Jime, ¿y tú lo harías? O sea, si conocieras a alguien, ¿lo harías? Y era la misma pregunta para todos, ¿no? Era como de, bueno, y si alguien te moviera el tapete tanto que decidieras estar ahí cada año, ¿lo harías? Es algo que, en realidad, sí te llama mucho la atención y es un gran, pues, reto en la vida, como decir, órale, va, nos aventamos y estamos aquí. Porque, además, esto comienza en los cincuentas y ves la transición a los setentas, es decir, no hay WhatsApp, no hay mail, no hay de que, ay, se me hizo tarde, te mando, no, no hay nada. O sea, es nada más la promesa de que ahí van a estar cada año. Entonces, esa es historia como muy bonita de esta promesa de amor. Está hermosa la historia, de verdad está hermosa la historia porque me parece que todos hemos tenido, o tendremos, espero yo, esos momentos en el que dices chispas, ¿no? ¿Por qué tengo la historia que tengo? ¿A ustedes les ha pasado como personas que han conocido a alguien que dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué estoy en la situación en la que estoy? ¿Por qué no te conocí antes? Quiero regresar a verte siempre. Pues, sí, yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, eso es algo que nos pasa a todos. Lo bonito de esta historia de George y Doris es que no rompen con su vida cotidiana, no terminan con sus esposos, ellos siguen teniendo a sus esposos, a sus hijos, porque están bien, porque están felices ahí. Y esta relación aparte que tienen, los ayuda, los hace, suena un poco ridículo, pero es real, los hace mejorar en su propia relación. En un momento George casi, casi que salva el matrimonio de Doris. Entonces, no es esta historia en la que conocen a alguien más y entonces truenan al otro, ¿no? No, siguen con las dos historias paralelas. Entonces, es una cosa muy bonita. Es una pausa, es como una pausa en el tiempo. Eso es. Qué bonito, es una pausa en el tiempo. Bueno, yo los invito y los invitamos para que vengan a hacer una pausa en el tiempo todos los lunes a las 8.30 en la teatrería. Está, va a estar, te veré. El año que viene. El año que viene. Sí, no fallo ya, después de tanto no fallo. Es un mal que tengo, es un mal que tengo. Te veré el año que viene. Es una bella historia. Los invitamos, de verdad, esta es una muy buena opción y siempre, siempre, sobre todo, si quieres que te cuenten una historia de amor bien contada, bien actúa y bien producida, tienes que venir. Y bueno, yo los dejo. Muchísimas gracias. Te veré el año que viene. Te veré el año que viene. El año que viene. El año que viene. El año que viene nos vemos. Nosotros vamos a seguir. Ahí los dejo. No pones, eh. Yo me voy al ropero y nos vemos el año que viene. Tienes días 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 días. Gracias.